Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 10 de marzo 2022. Primera lectura. Esther 4, versículo 17 en adelante. En aquellos días la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscando, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo, Dios de Abram, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme, porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría y paz, y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 137 De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de los ángeles, te adoraremos en tu templo. De todo corazón te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. De todo corazón te damos gracias, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. De todo corazón te damos gracias, Señor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. De todo corazón te damos gracias, Señor. Evangelio, Mateo 7, versículo 7 al 12 Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Karina Cabrera. Recuerda que Cristo está contigo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos un jueves más aquí para alabar al Señor, para glorificarle, para adorarle. En este jueves sacerdotal, jueves cuando Jesús instituyó la Santa Eucaristía para que nosotros tengamos alimento sagrado, para que nosotros vayamos ante Él. Por eso nos deja para siempre su sangre y su cuerpo. Hoy vamos a meditar sobre la reina Esther, sobre esta fe que ella tenía. Por eso le suplica a su Dios, a nuestro Dios. Y dice que en este peligro que a ella amenazaba y a su pueblo, ella se postró con sus esclavas desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó diciéndole, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégueme, porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Esto me llama mucho la atención, hermanos, que ella primero hizo esa penitencia de todo un día estar postrada con sus esclavas. No solamente le pidió al Señor o primero le pidió, no, primero le ofreció, le ofreció el sacrificio y después le pidió. Y como Dios vio que era de corazón, que se lo pedía de todo corazón para salvar a su pueblo, Dios le concedió la gracia de salvarlo. Entonces aquí conectamos el evangelio y nos dice lo mismo. Nos dice cuando ustedes pidan, estén seguros que lo van a recibir. Pero antes tenemos que hacer sacrificios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos lo dice claramente la reina Esther. Que tenemos que sacrificarnos. Tenemos que entregarle al Señor algo de nosotros. Porque estamos muy acostumbrados a solamente pedir y decirle al Señor, Señor, ayúdame en este problema, ayúdame en esta necesidad, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Y el Señor nos escucha y muchas veces nos lo concede. Pero ¿qué le damos nosotros a Él? ¿Qué le entregamos primero para que nos conceda la gracia? A veces hasta se nos olvida decirle gracias, Señor, cuando ya tenemos aquello que recibimos, aquello que le pedimos. Ya queremos disfrutar de aquella alegría, de aquel beneficio. Y hoy, por medio de la reina Esther nos lo dice, ¿cómo tenemos que hacer para que Dios haga que se nos conceda esta gracia que le estamos pidiendo? Por lo menos tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que decirle al Señor, me comprometo y le cumplo lo que le estoy comprometiendo a dejar de hacer algo que no le agrada al Señor. Algo que ofendemos a los demás. Para que nuestro Dios vea que en nuestro corazón hay realmente una contrición, hay realmente ganas de cambiar. Y para que Él nos conceda todo eso que le pedimos. Y muy especial, hermanos, en esta cuaresma, que el Señor nos dice, busquen y encontrarán. Pidan y se les dará. Ustedes que son malos saben dar cosas buenas. ¿Cuánto más mi Padre les dará a sus hijos? Hermanos, así como dice Jesús, Nosotros queremos para nuestros hijos todo lo mejor. Queremos que sean buenas personas. Estoy hablando de nosotros los que escuchamos la palabra de Dios. Los que nos interesa conocer a Jesús y llevar sus mandamientos, sus sacramentos, ponerlos a cabo, llevarlos al final de nuestras vidas, llevarlos a los que vivan con nosotros los sacramentos, los mandamientos. Y a las otras personitas que no creen en Dios, que no lo buscan, que no quieren nada con Él, pues a nosotros nos toca orar por ellos. Pedirle a Dios que toque esos corazones duros. Pero nosotros, los que creemos en Dios, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que estar ahí al pie de la cruz. Tenemos que estar pendientes de cada movimiento que se nos presenta en nuestra vida. Porque a lo mejor, los que no estamos pidiendo, bien somos nosotros. No estamos ofreciendo nada. Y al Señor le gustan los corazones sinceros, los corazones limpios, los corazones sencillos. Y cuando Dios ve nuestro corazón, es cuando nos concede eso que le estamos pidiendo. Que este amor maravilloso de Jesús, Eucaristía, el verbo hecho carne entre nosotros, viva en tu corazón, viva en mi corazón. Y que eso nos haga salir adelante. A pesar de todos los obstáculos que se nos presentan todos los días, a cada momento, pasa una cosa y viene otra. Pero así es la vida. Lo que no tenemos que dejar de hacer es orar, perseverar, ser amantes de la oración, ser constantes de esa comunicación con nuestro Dios. Tener ese diálogo para que Él nos escuche, para que Él nos bendiga, para que Él nos conceda siempre lo que sea su voluntad. Porque no le vamos a pedir algo que Él ya lo tiene decidido. Así, que nosotros, conscientes de lo que somos, conscientes de que somos tan débiles, que no sabemos pedir, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. Porque, en otra palabra de las Escrituras, dice, no saben pedir. No saben cómo hacerle para que Dios les conceda eso. Pero si le pedimos al Espíritu que nos ayude y nos ilumine, tal vez le sabemos pedir a Dios qué es lo que nos conviene. Por lo tanto, hermanos, no dejemos de hacer oración, de tocarle al Señor para que Él nos abra esa puerta que todavía está cerrada, pero por medio de Él, de su gracia, se nos abrirá. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que María nos cubra con su santo manto. Amén. Madre, eres mi sol Que sale en medio de mi lluvia Madre eres el viento Que empuja mi barco hacia Jesús Madre eres mi roca Cuando todo mi suelo está mojado Madre eres como el agua Que apaga el fuego de mis pecados Madre eres mi rocío Cuando la vida quema mi alma Eres tú, eres tú Mi madre preciosa Eres tú, eres tú Eres tú La que cura mis heridas Eres tú Eres tú Eres tú La que se preocupa por mí Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que sus oraciones son por mí Eres tú Mi madre Madre eres mi roca Cuando todo mi suelo está mojado Madre eres como el agua Que apaga el fuego de mis pecados Madre eres mi rocío Cuando la vida Cuando la vida quema mi alma Cuando la vida quema mi alma Eres tú Eres tú Eres tú Mi madre preciosa Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que cura mis heridas Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que se preocupa por mí Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que sus oraciones son por mí Eres tú Eres tú Eres tú Mi madre Eres tú Eres tú Gracias.